No hay la intención de hacer ninguna modificación legal o tomar decisiones unilaterales, vamos a respetar todos los compromisos económicos y financieros. Hay cosas que debieron cuidarse en el pasado, no endeudar tanto al país como se hizo, porque lo he comentado, con Fox la deuda era de 1.7 billones, Calderón la dejó en 5.2 billones y con el presidente Peña aumentó también en términos nominales a 10 billones. Gracias. Gracias.